¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tu puta me mira y su culo me marea Con ella no dan idea Esto es Vata City Como puedes ver, aquí termina nuestro clip Raperos me tiran y ninguno me marea Les domino y es condicional Esto es Vata City Como puedes ver, tengo a mañacre la escena Raperos me tiran y ninguno me marea Les domino y es condicional Esto es Vata City Como puedes ver, tengo a mañacre la escena El serapero que critica si me fuma se marea Number one en el game Vengo a cambiar esta tarea Soy el negro de la vieja escuela Que esta bitch desea Si sigues hablando mal de mi Dispuesto a firmar tu vida O a negros que me cubren Que me cuidan hasta que me muera A.K.A. Millie Guau, guau, guau Que no me vaniga Hablas mal de mi Negue, fucken You know my bosta A.K.A. Primo, killa Mene, popo, gay, spy No me pueden impresionar Vengo con flow show Negue, que no podéis parar Vata City is my house Vata City Music punto com Donde vive el rap de IG En esta hit se muestra el dol Si me rayas quito mi gol Je te vole, je te chie Je te max como en pulé Je te rule, je te alim Je te film como en juez What a San Domingo, Black, Colbo Street Les tiriró What's up my negue, Zayro Mira mi estilo es desro Raperos me tiran y ninguno me marea Les domino y es condicional Esto es Vata City Como puedes ver Tengo a mañacre en la escena Raperos me tiran y ninguno me marea Les domino y es condicional Esto es Vata City Como puedes ver Tengo a mañacre en la escena Jomen in this game Mané de check y respect Lo que hacemos en la calle es un arte Trapperitos de mierda Os mando al carajo A un dibucier Mañacre hasta la muerte Yo si lo crimine lo malo Mi estilo fenomenal Mano mal Soy un desro Boy Dejar de criticarme En este juego soy un jefe Esto es Vata City Vuestra music me la pela Me coloco con la win, homie Llámame Black Rock Sarah Tumann Negue, Elvie, Zombie Evie, Wizzy, Salam, Paypop Dede, Empty, Lo represento Yeah Fuckin' Fuckin' Raperos me tiran y ninguno me marea O school guys, know what you say It's Vata, CD Como puedes ver Mantir Atansi My nigga fight, Mr. Bata